Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Christian. Seguimos aquí en Fallout New Vegas y estábamos haciendo la misión de... ¿Cómo se llama? A oscuras todavía, que es... Bueno, en el capítulo anterior habíamos estado visitando la hermandad de Acero, nos habíamos metido en su búnker y nada, nos han puesto un collar, nos habían puesto un collar, no sé si nos lo han quitado, ahora ya ni me acuerdo. Y bueno, que teníamos que hacer misiones para ellos y demás, entonces vamos a... A ver a dónde hay que ir. Vale, hay que ir aquí. Ahí arriba y también marca... Ahí arriba. ¡Hala! A donde los boomers, ¿no? Es eso, me parece. Vale, pues nada, vamos a hacerlo en orden. Bien, pin, 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 iremos subiendo para arriba. Así que vamos a... A darnos un poquitín... De prisa. No demorarnos. Creo que es aquella, sí, creo que es aquella. Pues vamos para allá. Qué raro que no haya tormenta. Aquí siempre hay tormenta. Venir aquí, hombre. Buf, qué malo soy. Venga, hombre. Uy, Dios, qué espeso estoy. Toma ya. Ahí, ahí, haz el caballito. El pinopuente. Vale. Seguimos. Ahora que lo estoy pensando... Esta arma la voy a cambiar, que es que estoy tonto perdido. ¿Qué hago? Si es que esta es la que utiliza... ¿No? A ver. Madre, esta es la munición de los francos. ¿Qué hago yo gastando...? No, 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 no. Vamos a llevar esta mismo, que tiene bastante. Gastando munición de franco. Pero, ¿cómo estoy así de tonto? Además, para esos escorpiones, ¿sabes? No, no, eso... Esa munición hay que dejarla para... Uy, qué dios hay en el mapa. A ver, ¿me han visto? ¡Por Dios! Pero si estabas muerto, parecía. ¿Más? Sí, es escupitajo. Vale. Va bien este, ¿no? Parece ser. Push, push. Centaurillo. Centaurillo, fuera. ¡Oh! Pobrecito este, ¿no? Mira, la coraza que bien me viene para... La mía, ¿no? Bien, bien. Oh, radiación, no. Pero si estoy... Estoy a fuego de radiación. Muy mal, ¿eh? Es por aquí. Es aquí. ¿Eh? Mira a Moe. Es Moe. No sé quién es, pero bueno. Es Moe. ¡Eh! Me llevo... Me llevo... Me... Rifle láser y me llevo esto, pero vamos. Venga, venga, que lo reparo. Las dos. Servo armadura. Qué bien. Eh... Y también me dieron... Eso. Vale, ¿qué más? De estas. Todo. Vale, 10 milímetros también lo voy a reparar. Aunque era bobada, pero bueno. Más. Bueno, así. ¡Uy! ¡Mátalo, mátalo! ¡Vamos, Ede! ¿Me sube la radiación? Nada, tengo que usar algo porque... Ya me ha bajado hasta el peso y todo. Eh... Estos serán, ¿no? ¡Hala, sí! Venga. Vámonos de aquí. Ahora... ¡Ah! Si no me... Si no recuerdo mal... Eh, ¿qué le pasó? Se ha vuelto todo más... Así, raro. Bueno. Eh... Tenía que ir a la cañada de los escorpiones. Si no recuerdo mal, a recuperar también un... Es que es aquí al lado, por eso. Un rifle de... Era un rifle, a ver. Lo tengo en notas, creo. A ver. No. Esto es. Una pistola láser desaparecida. De la hermandad de acero. En el capítulo anterior me lo dijeron. Que tenía que encontrarla. Bueno. Que si quería la encontraba. No es ni misión. Es de nota. ¿Qué susto me ha atacado el cabrón? Vale. Hay bastantes enemigos. Digo yo que sea por aquí. Creo que era por aquí. A ver. Sí. Porque aquí está lo de Helios. Vale, sí, sí. Y aquí lo de Repcon. Ok. Es por aquí, me parece. Porque no sé. A ver si es por ahí o por allí. Allí se ven más enemigos, ¿no? A ver. Igual es por aquí. No me jodas. ¡Hala! ¡Dale! ¡No! ¡Dale! Me ha metido, me ha metido. Eso tiene veneno, me parece, ¿no? Sí, me está bajando ya vida. Ay, Dios. Pero bueno, no tienen mucho veneno como los... Como los estos. Y los... Cazadores. Las abejas, esas grandotas. Voy a verme la agüita que... Esto, esto y esto. ¡Uy! Hala, y me tomé el antídoto. Qué bueno soy. Vale. No quería tomármelo porque el veneno de estos no hace casi nada, creo. Uy, allí hay otro. A ver si es una madre. Toma, criticazo. Sí, señor. Sí, señor. Hala. Venga. ¿Querías más? Pero ¿cuántos hay? ¡Dale, dale! ¡Madre mía! ¿Los mato muy rápido? ¿Los mato muy rápido? Vale. Vale, ahí hay aquí. Una estrella. Ante alimañas. ¿Y dónde está la pistola? Y hay otro. Y me ha visto, me ha visto. Lo de siempre. ¡Dale, dale! ¡Otro! Va, qué rápido, ¿no? Lo que mete esta pipa, ¿no? Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde puede estar esto ahora? A ver. Ganzualo primero. A 90, hasta 90. Por si me tengo que tomar una revistina para llegar a 100, ¿vale? De momento. O no sé si lo... No sé, bueno, ya miraré a ver. Y también quiero subir conversación. Además de energía tenía que subir. Esto también. El trueque también me podría venir bien. Pero claro, conversación y ciencia vienen de lujo. Además de energía y esto también, claro. Pero esto es lo de menos. Aunque esto igual también lo subo. Si me tengo más puntos para subir. Y... Bueno, voy a subir... Esto, conversación. Así, con esto. Hasta que lo acabe. Pero es que me parece esto una burrada, ¿no? Muchísimo. Eh, este... Me acuerdo de este. Esto. Oh. Más crítico también. ¡Hala! Bueno, voy a subir esto lo primero. Que aún me quedan muchos niveles. Estoy en 14. Y ahí está 45 o 50. No lo sé seguro. Así que... Venga. Para ver con fuerza. Eso está claro. Y el rifle. El rifle. ¿Dónde? Un huevo si está mi rifle. No. La pistola. Era por esta cañada, creo, ¿no? Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¡Eh! Por Dios, por Dios. Pero si estaba ahí encima. Coño. Coño, coño. Fuera. ¿Todavía hay más? Quita, he dicho. Quita. Vale. Pero... ¿Todavía hay más? ¿O qué estáis saliendo por... Por coger el arma? ¿Eh? Pero todavía hay más. Pesaos, ¿no? Vale. Ahora ya nada, ¿no? Vale. Me voy a ir. Y lo primero que voy a ir a hacer, yo creo... Antes de hacer nada... Uy, datos, mapa mundi. Me voy a ir a casita. A mi radio el lobo solitario. Y ahora no me voy a ir a desintegración. Vale. Voy a dejar aquí cositas. Esto lo primero. Esto. También. Antialimeñas fuera. Voy a dejar un láser. Este que lo tengo casi. Ya cuando eso... Yo creo que voy a dejar un capítulo... Servo armadura fuera. Vale. Yo creo que así vale, ¿no? Sí. Vamos a dormir en la orina. Voy a dejar un capítulo... Bueno, no. No voy a dejar ningún capítulo. Qué huevos. En una de estas lo hago yo solo aparte. Sin grabar. Y vendo todo. Cuando acumule mucha mierda lo vendo todo por ahí. Y... Y pista. Para sacar dinero, más que nada. Bueno, a ver. Ahora hay que ir a... Sede de Repcon. Vale. Vamos a la sede de Repcon. A ver qué tenemos por aquí. Bueno. ¿Eh? Mira, mira. Pero que me meten muchísimo. Coño, coño. Pero... Hostia. Voy a tomarme una cervecita tranquilamente. Ah, la estimulante, estimulante. Venga, estimulante. Venga, venga. Quita. Quita. Voy a agacharme aquí. Voy a coser desde aquí. ¿Qué le pasa por debajo de la pierna? Tócate los huevos. ¿Dónde corres tú? La madre que lo parió. ¡Vamos! Fuera. ¿Pero qué hacen ahí arriba? Yo no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Y ahora cómo subo yo ahí? Míralo y utilizo Z para presionar. ¡Hala, hala! ¿Y este? ¿Ranger Morales? A ver, era la Z, ¿no? Entonces... Ah, mira, mira. Oh, hago magia. Oh. Qué fuerte. Vale. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Y cómo subo ahí arriba ahora? Claro, es que... No, no. Pues vale. Me parece estupendo. Hala, me voy para Repcon. Flipante, macho. El Ranger ese, no sé qué hace ahí. Eh, le he cogido... A ver, un momentito. Sí, es como que fuera de esa facción. Vale, ahora vas como un miembro de la RNC. Ah, pensé que era... Nada, nada. Mi coracita de cuero... De cuero... Y así voy. Mira mi sangre aquí. Tiroteado. Con esos gandules. ¿En qué puedo servirle, amo? ¿Es aquí dentro? Sí, sí. Es aquí, la sede de Repcon. Vale. Vamos para adentro. A ver qué cuentan. ¡Hola, hola! No sé qué me da a mí que aquí necesito ciencia. Y no tengo ciencia. Aquí voy a tener que venir más adelante. Ya lo estoy viendo. Uy, le cogí el casco sin querer. Bueno, ya lo quitaré. Repetidorina rica. Tacos de billar. A ver, un momento. Hola. Recuerde que el horario de visitas es de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Enseñeme su identificación o salga del edificio. ¿Cómo? Mi identificación, no gracias. ¿Y qué puedo servirle, amo? ¿Amo? ¿Cómo que amo? Eh... A ver qué hay por aquí. Nada. Por aquí. No sé. Por aquí no es. No es esa puerta. Tampoco aparece. Chapa. Oh, oh. Bien, bien. Dinerito de antes de la guerra. Difícil bloqueada. Oh, y puedo, ¿no? Adiós, primero. No olvides volver a visitarnos. Y por favor, por tu propia seguridad, no entres en áreas restringidas. ¿Qué dice? Vamos a abrir esta también, claro. Fácil. Uh, uh, uh. Todito, todito, todito. Qué rico para mí. Y un libro de la ciencia. Esto me da... ¿Eh? Victoria Nuka-Cola. Cuarzo de Nuka-Cola. ¿Cómo es esto? No me lo puedo creer. Cohetes de recuerdo. No pesan. ¿Algo vale esto? No sé. Dios mío, qué de cosas he cogido, ¿no? Ahí. ¿Y qué iba a hacer? No me acuerdo. Iba a hacer algo, pero no me acuerdo. Por Dios. Ya se le ha avisado. ¿Qué? Abandone las instalaciones o se le considerará un intruso. ¿Qué dices? No te pases que te coso, ya te lo digo. Vamos a ver qué hay por ahí. ¿Cómo? Voy a abrirla, me da igual. Esos robots. Ni me han visto, fíjate. Oh, el espacio. Oh. El cohete. Ese cohete no se enrule por ahí. A ver qué hay por aquí. Llave... Llave de seguridad. Llave de seguridad. Vale. Esa llave. No sé para dónde es. Ahora me van a decir... Seguro que se me quejan aquí los... Los robots estos. Cuando salga por ahí, ya verás. ¿Ya vienen a por mí? Tengo que ir por aquella, ¿no? Ala, y no puedo. No tengo ciencia. Tengo que ir por esta, ¿no? Ah, igual puedo por aquí. No, es el baño. ¿Y esta? Otro baño. O sea, que tengo que ir por aquí con ciencia, ¿no? Ah, que puedo... Oh, oh. Adiós. Ede, coño, Ede. Cierra la puerta, hombre. Terminal medio para hackear. Joder. Joder. Mostrador. Una chapa. ¿Qué es esto? Eh, esto es munición, ¿no? Sí, sí. Patrón facial no autorizado detectado. Identificación de seguridad válida detectada. Acceso temporal permitido. Ah. Complete el registro de empleado. Ah, vale. Oh, ¿qué... ¿Esta puerta? No la vi. Vale. Pistola de plasma. Munición a muerte. Vale. Eh, ¿y qué hay ahí? Rifle de plasma, que es como el que llevo, creo. Oh, oh. Perfecto. Todo munición. Qué rico. A ver el rifle de plasma. Hombre, voy a repararlo. Vale. Ahora puedo venir por aquí, ¿no? Oh, lo que pasa es que por aquí no sé. Muy difícil. ¡Muy difícil! Me voy a tomar una revista, lo siento. Esto hay que abrirlo. Este me lo voy a tomar, Palo de la Ciencia y el Gran Libro de las Cerraduras, creo que se llama, ¿no? No, sí, hombre. Todo cerraduras, el Gran Libro, sí. ¡Dale, perfecto! Claro que sí. ¡Claro que sí! ¡Qué de cosas! La caja fuerte está vacía, no me jodas. Ah, la he vaciado yo. Sí. Ya no me he picado. Vale, allí. ¡Eh! Modulador de material. Es esta, ¿no? Esto es un arma rara. Vamos a ir por ahí. Arma rara, arma rara. A ver. Modulador. ¡Oh! Se puede reparar con los de plasma, perfecto. Hombre, pues me lo voy a llevar equipado ahora. A ver, 25, espérate. 25, 78. ¡Hombre! Vale, vale, vale. Va mucho mejor. No me mires mal, ¿eh? Ahora voy a ir para arriba. Claro, era una muy difícil, o sea que algo había y ya está. Claro, vamos a ir utilizándola esta. Nada, uy, voy a encender la luz, que igual no veis. Tampoco nada. Nada, 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 nada. ¿Y este? ¿Qué viene aquí detrás? A espiarme. ¿Qué fue eso? Armario para herramientas. Nada. Cartera. ¡No! ¡Uy! Yo me equivocaba de botón. Nada. Vamos a ver qué tenemos. No lo cogí. Así. Hola, señora Milet. Espero que tenga un magnífico día en el trabajo. ¡Ah! Señora Milet. ¡Ah! Jejeje. La señora Milet. Archivador. Unas chapinas. ¿Dónde estoy? He venido por allí, ¿no? ¿En qué puedo servirle, amo? Y vine por allí, me metí por aquí, creo. No lo sé, seguro. Vale, aquí hay otra puerta. Vamos a abrirla. Solo archivadores. ¿Qué pasa? Archivadores. 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 ¡Eh! Anda, por ahí. Vale, vale. Ahí fue donde... Uy, perdón. Fue donde cogí la... Vale, vale, vale. Donde cogí la arma rara esta, hombre. El... Modulador de esto. Modulador de no sé qué. Cojones. ¡Ush! Soy la señora Milet. Bloqueado fácil. ¡Hala! Vamos a bloquear este. ¡Uh! Qué rápido, ¿no? Así de a gusto. Mensaje cifrado. Sacar la contraseña del ordenador de EZ. Te voy a enviar junto con las notas de la versión del... Este es el que está... El que... El prototipo del arma que he cogido. Nada. Esto no sé exactamente para qué será. Igual... Eh, me han dado una nota, pero bueno, será de eso. Para coger el arma. ¡Oh! ¡Jeringas! Nada. Nada. La bolsa del doctor. Estimulante. Fuera de aquí. Puerta de... Adiós, cohetero. No olvides volver a visitarnos. Por favor. Por tu propia seguridad. No, por ahí ya estuve. A ver, por aquí. Por ahí salí. Vale, por aquí voy más para arriba. A ver qué tenemos por aquí. Vale. Voy a tomármelas. Ayuda. Aquí están estos. ¡Oh, no hay más! No sé qué voy a hacer. El acceso a la segunda planta es sólo para ejecutivos. Identifíquese. Soy la señorita Milet. Ni idea, lo siento. Respuesta no válida. Dispone de... Vale, hombre, pesado. Si no, ¿qué? Te coso y pista. A ver. Eh... Eso fuera. Ufff, a ver. El rifle láser. El rifle plasma lo dejo reparado. La repetidora, nada. Bueno, así vale. No creo que me digan... Bueno, se van a liar las leches conmigo, ya verás. Ya lo estoy viendo. Ya que estoy aquí, lo voy a inspeccionar. A ver. No sé, desbloqueado una caja fuerte. Se supone, ¿no? Esta. Puede ser, pero... Me dejas en paz. Que ya me iba. Uff, uff, no, no. Defundo. Oh, misil. Gracias. Oh. Gracias, hombre. Vamos, vamos. No por culo. Oh, chapa con estrella. Muy difícil. ¿Y eso? Ojito con eso, eh. Que ahí... Eso valdrá para algo. Digo yo. Dame... Ahí, eso. Los misiles. Dame tus misilines ricos. Vamos a forzar. ¡Uy! ¿A dónde me he venido? A esta zona no está, ¿o no? ¿O sí? No lo sé. Puerta... Sí, sí. Coño, aquí ya está, hombre. Anda, que... ¿Qué hay más arriba? No jodas que hay más arriba. No. Esa puerta es para ir para allí. Por ahí tampoco había. Por aquí. ¡Vamos, vamos! Voy a volarle la cabeza. ¿Eh? ¿La cabeza? ¿Hola? ¿Se ha bugueado esto? ¡Fuera! Vamos a coserlo. ¡Dale, dale! ¡Uy, Dios mío! Venga, a correr. Un super estimulante. No sé para qué me lo he tomado, pero bueno. Vino de aquí el tío, ¿no? No, de aquí he venido yo, ¿no? Pues ya está esto. ¿De dónde vino el tío este? Bueno, mira, me voy a ir. Porque ya he dado vueltas aquí de huevos. Y ya tengo lo que quería, ahora solo tengo que pirarme. Así que nos vamos. Ah, que tranquilo todo. En nada. No hace falta que me sirvas en nada. Solo quiero irme de aquí. ¿Por dónde me voy? ¿Por aquí? Sí, creo que era por aquí. Patrón facial no autorizado detectado. Identificación de seguridad válida detectada. Acceso temporal permitido. Oh, qué pesado eres, tío. Vale, por aquí era. Sí, ahí que cogía, cogí esas cosas, tal. Vale, era por aquí. Perfecto. ¡Listo! Vale. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Y en el siguiente capítulo nos vamos a ir para allá arriba, que habrá que pasar por bastantes sitios y tal, y miraré a ver qué misiones se pueden hacer de camino o cualquier cosa. Pero hay que entrar por todo esto, que tengo ganas ya de ver todo Freeside. ¿No? Freeside. Vale. Bueno, pues nada, chicos. Lo dejamos aquí y en el siguiente capítulo nos vamos a terminar la misión de la hermandad de acero. Hasta luego.